Hola, ¿qué tal? No importa el lugar que te encuentres en el mundo, si es de día, tarde o noche. Esto es Ey, ¿qué nota? En Radio Opaleson con Juan Camilo. ¿Qué más, Juan Camilo? ¿Cómo estás? Ey, Jota, ¿qué nota? Muy bien, y vos. Ey, ¿qué nota, hermano? ¿Cómo amaneces? ¿Bien? Supremamente bien, con mucho frío, pero bien. Mucho frío. Ah, bueno, maravilloso. Bueno, vamos a la recomendación musical. Claro, claro que sí. La recomendación musical del día de hoy es un artista estadounidense que se llama Andrew Bird. Andrew Bird, sí. Y si recuerdan, ayer estuvimos hablando de esta gente que hace beatbox con pedaleras. Este artista es un artista de música, lo que llaman música indie, indie rock. Es muy bueno, un violinista maravilloso. Él también, en esta canción que le recomendamos el día de hoy, que se llama Why. Why, que va a estar aquí en la descripción del video. En la descripción. Él, en esa canción, en una versión en vivo, que es la que les vamos a dejar ahí en la descripción, él utiliza también estas pedaleras para ir grabando como los instrumentos, en la medida que los va tocando, los va grabando en ese momento y los va tirando también, y va creando toda una ambientación musical sobre la que él sigue después desarrollando la letra y más música. Entonces, es buenísimo. Ey, qué nota. A ti que estás en cualquier lugar del mundo, no importa si es de día, tarde o noche. Gracias por acompañarnos aquí en Ey, qué nota. Juan Camilo, chao, chao. Chao.